La Secretaría de Salud de Michoacán recomienda extremar precauciones durante esta época para evitar afectaciones por golpe de calor y para prevenir las enfermedades diarréicas y gastrointestinales, pues las temperaturas se mantendrán por encima de los 38 grados centígrados hasta el jueves 10 de septiembre. Y es que de acuerdo con el reporte emitido por el responsable de la sección hidrológica del Distrito de Riego 097 de la Comisión Nacional del Agua, Leonel Zavala. Dentro de la fecha señalada habrá periodos de sol y desarrollo de nublados tiempos nublados, aunque comentó que se mantiene la posibilidad de lluvias ligeras con actividad eléctrica. Detalló que con base a dicho reporte la temperatura máxima es para estos días de entre 37 y 39 grados centígrados, la máxima y mínima sobre 20 y 22 grados, esta última por madrugada principalmente. Ante este comportamiento climático las dependencias del sector salud recomiendan extremar precauciones para no contraer infecciones diarréicas y para ello es preciso observar medidas de higiene en la preparación, conservación y manejo de alimentos, la higiene personal y frecuente lavado de manos, también no exponerse directamente a los rayos del sol entre 11 y 5 de la tarde y que toda actividad física en esos horarios se va a contar.